Buenos días, buenos días, buenos días. Oye, ¿dónde está mi chancletita? ¿Ya está lista? ¿Cepidita? ¿Un paquetón de ropa aquí que hay que arreglar? Aquí hoy, en la casita. Y ustedes, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. En todos estos días, estoy agarrando la cámara, porque Dylan está bien, pero nada, ¿por qué andamos? Señores, hoy el día de la noche es súper gris. Déjame prender la luz aquí en el pasillo. Dylan está aquí en casa porque todavía no lo he mandado para la escuela, porque todavía sigue un poquito indispuesto. Hoy mandé una muestra de análisis para que, o sea, un coprológico para que le hagan una prueba. Y así nada, y por aquí lo tengo. Ahí está él viendo un poquito de muñequito. Dios, sí, sí está para la escuela. Pero Dylan, no. Señores, Dylan ha estado malo. Ya ustedes saben, en la semana pasada de arriba, muy, muy, muy de arriba, él estuvo malo. Entonces, entre en medio de la semana que pasó, él estuvo en la escuela. Y ahora esta semana, es como una semana así, estoy bien. La semana anterior estaba mal. En esta semana que pasó, fue todo su día a la escuela. Y ahora en esta semana completita, fue el primer día. Y desde que llegó a la escuela, señores, como a una hora, ya de haber llegado a la escuela, me llamaron para decirme que estaba malito. Nada, y aquí lo tengo en casita. Ya le están haciendo un montón de análisis para ver más o menos por qué él está así. Tenía vómito, diarrea y esas cosas. Pero nada, espero un maldío que todo salga bien. Y seguir, señores, seguir. Pero por aquí estamos. Ayer estuve lavando un poquito de ropa, porque Dylan sabe un vómito muchísimo. Y tenía muchísimas ropas sucias. Y ahora que ayer saqué la última ropa, y no la limpie, realmente solamente la enjuague, la dejé enjuagadita. Pero ahora quiero como limpiarle a todo, todo bien, limpiarlo bien. Y limpiar esta área, que simplemente está limpio realmente. Creo que yo le eché agua, nada más. Pero a mí me gusta siempre lavarlo con pañita. Para mantenerlo lo más limpio posible. Disculpenme que yo me rasque mucho. Lo que pasa es, yo no sé qué me está pasando. Porque la nariz tengo como una alergia. Y nada, mis amantes, te lo ganas a hablar, amor. Voy a cerrar esto. Y nada, hablamos ahora. Y yo ando mala, mala, mala de la garganta. Tengo la garganta reseca. Súper, súper reseca. Miren, quiero pintarme las uñas. Y por el olor de los martes, no. Realmente no me lo he pintado. Vamos a buscar mi chancritica para ponerla y hablar, amorita. Creo que voy a hacer un cafecito. Ya son las 11 de la mañana. Voy a poner almuerzo, pero voy a hacer un café. Como que mi cuerpo me está pidiendo un poquito de café. Porque realmente estoy como bajita, bajita, bajita de ánimo. Me levanté temprano. Y me levanté y preparé a Diosis para la escuela. Y hice desayuno. Y me acosté en el mueble después de que me desayuné. Y me dormí, señores. Me dormí. Cuando me pasa eso es porque no tengo nada de ánimo. En todo este día acostándome tarde. Y así, chequeando a Dylan. Esa cosa es terrible. No es fácil. Pero nada. No hay nada que no podamos hacer. Por eso Dios nos dio la oportunidad de que ellos estén aquí con nosotros. De tenerlo a ellos. Yo sé que todas las personas que tienen hijos. Y hasta los que no lo tienen. También nacen con eso. Que el día que vayan a tener sus hijos. Yo sé que Dios les va a dar esa fuerza interior. Para poder lidiar con cualquier situación que se les pueda presentar con los hijos. Bueno, ahora sí. Voy a ponerme la chancletie que ando descalcita por ahí. Y hablamos ahorita. Hablan ahorita. Mira. Ya me puse la chancletie que te voy a apagar la luz. Y ahorita te voy a arreglarla. Yo quiero. No sé. Estaba pensando algo. Algo muy. Una decisión aquí. Estamos ahí como que quieras. Que quiero tomar. Y como que no estoy tan segura. Pero estoy hablándole al Señor a ver que. Que más o menos quiere. Que nos dice. Nada. Y estamos aquí pensando eso. Pensando eso. Le doy mentiramente. Pero nada. Vamos a ver. Saben que las decisiones. Para tomarlas. Hay que estar con la cabeza bien fría. Ya no podemos tomar decisiones a la niñera. Hay que estar con la cabeza bien fría. Para tomar decisiones. Entonces tengo algo. Una decisión ahí en la mente. Algo como que no. Como que todavía no me decido. No, no, no. No sé realmente. Pero. Estoy pensando. Y también estoy orándole al Señor por esto. No sé. Como sea de bien. No sé. Creo que sí. Pero. Es difícil a veces. Tomar decisiones. Es muy difícil tomar decisiones. Pero. Para hacerlo. Hay que. Hay que tener la cabeza bien fría. Primero. Orar al Señor. Y después tener la cabeza bien fría. Para poder tomar. Ciertas decisiones. Entonces yo ando como con eso. En la cabeza. Y como con eso. A veces como que se me va. Y luego como que llega. Ese pensamiento. Pero nada. De. Yo sé que. Dios va a decirlo. Lo que es correcto. Lo que realmente. Nos conviene. Dime una limpiadita. Mis amantes de hogar. Ahora voy a poner la comida. Miren que preciosa. Está lo que quiero mostrar. Será. Está cada vez. Ya abrieron casi todos los botones. Falta. Entonces. Estas dos por abrir. Miren que bonita está. Está así de bella. Miren. Está preciosa. No se ve muy bien. Porque estamos siempre en contra de luz. Miren que bella. Las dos ramas que tiene. Está preciosísima. Miren que bonita. Así está de bella. Miren. Nada. Y di una limpiadita allá afuera. Moje las plantitas. Y ahora estoy cocinando. Voy ahorita a ponerle el forro. A este sofá. Que le quite el forro para lavarlo. Porque Dylan había vomitado. Ay. La cámara se movió. Miren. Quite el forro para lavarlo. Y ahora. Ahorita lo voy a poner. Después lo ponga la comida. Ay. Quería decirle. Miren. Cambié el comedor de lugar. Ahora está así. De esta manera. Una vez lo había puesto así. Como por dos ocasiones. O tres. No recuerdo. Pero. Otra vez conmigo la puse ahí. Y aquí. Sé esto de nuevo. Porque la mentita. Se le rompió una pata. La mentita. Se le rompió una pata. Y además que la muchacha la tenía en topea. Llena de rayos. Y decidí esto. Se pone esto ahí de nuevo. Ay. Se le está quemando todo. Así. Por estar hablando con ustedes. Empiezo a quemar todo. Todo. Voy a echar guandules. Voy a echar guandules. Voy a echar guandules. Voy a echar guandules. Voy a echar guandules con copulizados. Ahí lo he hecho. Ya le había echado la cebolla. El ajo. Y el ají. Y nada. Entonces. Le eché la latita de guandules. Vamos a verlo bien. Y cuando ya la olla esté bien cocida. La olla. Entonces yo voy a estar le triturando. Le trituradora. Mientras tanto. Voy ahora sí lo voy a prender. Lo que lo apague. Y. Estaba muy caliente. Cuando estaba hablando con usted. Estaba muy caliente la olla. Y la apague. Pero ya nada. Lo aprendí. Entonces. Por aquí tengo aguita caliente. Vamos a echarle agua caliente. Para que siga haciendo su cocción. Y ya más adelante trituró la olla. Y le pongo algo de condimento. Entonces. Tengo bacalao también. Lo voy a hacer. Ay. Como si fuera una comida de esa que hacen. Cuando estamos en Semana Santa en mi pueblo. Siempre hacen bacalao. Cuando le dediqué para la cuaresma. Los que son católicos. No comen carne para Semana Santa. Hasta que no pase ese tiempo. Pero. Entonces. Ya. Ahora lo voy a tapar. ¿Voy a tapar? Bueno. Señores. Yo tenía unos cuantos días. Que no le grababa video. Que me quedé. Le andaba malito. Como lo explico ahorita. Pero nada. Necesito activarme. Con mis videos. Y eso. Y miren. Ahí está. Lo voy a estar a medio tapar. Porque no lo voy a tapar completo. Porque si lo tapo completo. Ahorita empieza a hervir. Y se bota todo. Entonces. Ahora. Voy a poner el arrocito. El bacalao. Ya está por ahí. Casi sirviendo. Miren. Acá la vez está aquí. Casi sirviendo. Ahorita le pongo la sal. Siempre lo hiervo en esta ollita fea. Yo no sé por qué. Pero. Nada. Siempre lo hiervo. Como suelo hervirlo ahí. Para después de estarlo. Visando. Yo si llego de la escuela. Hace ya. Un rato que llegó. Pero cuando ya llevo el caballo. Terminando a limpiar el piso. Suapie. Porque me gusta como surpear. Cuando ya llegue. Que el piso esté limpio. Como yo a veces se tiran a rodar. Tampoco le dije que quite la. La alfombra para lavarla. La quité. Y todavía tengo la ropa ahí. Que ahorita. Más tarde. La voy a llevar a. A colgar para el techo. Porque ahí afuera. Están pintando. Ahí señores. Eso ahí afuera. Está quedando bonitísimo. Lo están pintando. Están pintando ahí afuera. Todo lo que es el patio. Todo. Entonces. No puedo tener ropa ahí. Abajo. Voy a subir a la azotea. Para allá. A tener la ropa. Disculpen que yo la mueva. O lo mueva mucho a ustedes. Pero. Estoy esperando que baje un poquito el sol. Porque allá le subí. Ese sol medio tan fuerte. Que tuve que tomarme un calmante. Para el dolor de cabeza. Me tome una paracetamol. Para el dolor de cabeza. Y. A mí no quiero darme lo mismo. Yo voy a esperar que baje bien el sol. Y después voy a subir. Y los tubos. Allá arriba en la azotea. Igual. Con la brisa se seca. Si no. Eso. Como quiera se seca. Voy a recoger. La basurita que eché ahí. En. El regadero. Para el tabaco. Me dándolo ya. Para echarle a. Los guantones. Se me. La dejo ahí. La basurita. Ahora lo voy a echar en el zapato. Y así. Y ustedes. Como han sido sus días. Como han oído. Tengo un videito por ahí. También para ustedes. Para evitarse. Que fui a una tienda nueva. Ese videito. Están por ahí. O la misma situación de Dina. No se lo había editado. Pero cuando ya ustedes. En esta información. Que ya les estoy dando. Ya hace rato. Lo han visto. Y lo he visto. Es muy bonito. Fui a una tienda supermercado nueva. Que se llama. Almacenes Unidos. Esta tienda está. Está en Santo Domingo. En la capital. De nuestra República Dominicana. Aquí también. Aquí también. Pusieron una. Ya hace un tiempo. Lo único es que yo no había ido. Pero ya. Tuve la oportunidad de ir. Y le grabé un poquitito. No tanto. Pero un día voy a ir. Más calmada. Y le voy a estar grabando. Del todo. Y con detalle. Y todo. Espero que. Lo que yo le grabé. Lo hayan recibido con mucho agrado. Yo sé que sí. Más adelante. Y le grabaré. Con más calma. Para ustedes. Y nada. Seguimos cocinando. Voy a. A probar. A robar la muerta. Así voy a comer. Y ya la comida está lista. Ya está lista. El bacalajos está listo. Lo hice triste. Y ya está listo. El bacalajos está listo. Y ya está listo. Así. Cockroach. 晒ny. Que pase. Lehigh. Soy. Soy. Yo. 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 Ego. Gracias.